Aplausos 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 Hicieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos, un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se rompa sin piedad. Ay, qué rico a mí, yo quiero que me hagas fruta. A ver, vamos a acerto, dice que toma chocolate para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes. Toma chocolate y para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes. Música Oye, caballeros, ¿qué pasó? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.